Nos vamos de paseo. Es traído a ustedes por ICBR Junior College. Toma control de tu vida y únete a la revolución. Por JetBlue, donde la primera maleta siempre viaja gratis. Por Fajardo Ford y Ford del Sur. Juntos, Mi Casa Ford, donde al comprar tu unidad nueva o usada, te llevas dos pasajes ida y vuelta gratis a cualquiera de estos 16 destinos de JetBlue. ¡Suscríbete al canal! 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 ya famosas, carnes ahumadas. Disfruta de un día relajante en la montaña y si la jartera es grande, descansa en una de nuestras cómodas hamacas. Vive un día lleno de sabor y aventura. Te esperamos en el Coquijión. En Barranquitas. Bajardo Ford y Ford del Sur te trae una oferta exclusiva. Adquiere un nuevo impresionante Ford 2013 o 2014 con hasta $5,000 dólares de rebate. Además, con tu nuevo Ford, te regalamos dos pasajes y de vuelta gratis a cualquiera de los 16 destinos de JetBlue. ¡Aprovechate y haz la jugada ganadora! Visitando Fajardo Ford o Ford del Sur para más detalles. Y recuerda, si estás comprando un Ford en otro lado, estás pagando de más. ¡Te esperamos! El crecimiento experimentado por el restaurante La Parrilla en los kioscos de Luquillo ha sido notable. Su menú se ha expandido creando espacios para nuevos platos donde se expresa la creatividad y experiencia de su chef, Ricardo Álvaro. Y no solo ha crecido su menú, los kiosos 3 y 4 han sido adquiridos para ofrecer unas facilidades más cómodas a los cientos de clientes que nos visitan diariamente. Crecimiento es sinónimo de excelencia y excelencia es sinónimo de la parrilla. Perfección hecha un restaurante. Y qué bueno que usted decidió quedarse en sintonía de nuestra edición de hoy de Nos Vamos de Paseo y ahora nos vamos a hacer turismo interno para el centro de nuestra isla. Nuestra comelona por la excelencia Neisa Calderón nos lleva una vez más al municipio de Barranquitas a presentarnos un lugar espectacular que le presentamos ya el año pasado en nuestro programa. Pero ahora tienen una nueva administración y nuevas opciones. Así que le presentamos el restaurante El Coqui Here. Sinceramente, al ver los paisajes de Barranquitas se inspira cualquiera. En la altura, allá en las montañas de nuestro país, hay una tradición puertorriqueña que perdura, donde el tiempo parece no transcurrir. El Coqui Here es ese lugar especial que visitamos cuando añoramos sentir ese calorcito de hogar. Claro, su comida también, pues este es un restaurante que se especializa en carnes ahumadas, longanizas, cabro y todas las delicias que preparaban las abuelitas al fogón en los tiempos de antaño. Un restaurante 100% típico, hecho en madera y zinc. Sus mejores atributos son el bello paisaje natural, una vista panorámica que completa la experiencia. Nada como sentir la brisa fresca de la cordillera central acostado en la hamaca luego de llenar la pancita. Venga, tírese para la montaña, una vez llegue, y pruebe este festín, no querrá bajar. Hola amigos, y yo en mi paseo y me encuentro en Barranquitas, en uno de esos lugares que uno tiene que venir a visitar, porque da este concepto y este ambiente rústico, de campo, entonces me encuentro aquí junto a Ángel Cordero de Coqui Here. ¿Cómo estás Ángel? Saludos, bienvenidos otra vez y gracias por visitarnos aquí en el Coqui Here. Estamos en una nueva administración, el Coqui Here es un negocio que lleva muchos años operando, ahora con nueva sangre, el menú revitalizado completo, el arroz al fogón que lo encuentras todos los sábados y domingos, una variedad de mofongos rellenos, el relleno a la coqui, las arañitas rellenas a la coqui que han sido una sensación, y estamos dando mucho de calor aquí en la montaña en Barranquitas. De verdad es delicioso, trayendo nuevos sabores, nuevos tragos también, porque en la coctelería se botan, háblame sobre esto. Pues mira, el sapo concho, que es nuestro orgullo aquí en el Coqui Here, un trago bien liviano al sabor, pero hecho con muchos jugos naturales, y bien rico, bien refrescante, y los mojitos que nos pueden faltar, el mojito de parcha, el mojito natural, todo con jugos naturales hechos aquí en nuestro local. Tratamos de mantener, innovando todo el tiempo, y teniendo algo refrescante, además de lo que ya tenemos en el menú, y encuentra en distintos fines de semana, un fricassé de conejo, un fricassé de ternera, el cabrito enterrado, que es uno de las filmas del Coqui Here por mucho tiempo, un cabro hecho como lo hacía el jíbaro antes. Y yo creo que ese es el secreto del éxito del Coqui Here por mucho tiempo, es ese sabor a campo, esa forma de hacer las cosas como lo hacía el jíbaro, lo que por mucho tiempo nos ha mantenido como un favorito del público. Además de esos platos del Coqui Here, también tienes actividades, ¿no?, para el fin de semana, como son para el karaoke. Pues mira, los viernes casi siempre tenemos karaoke, después de las 7 de la noche, y sábado y domingo nos mantenemos siempre con algo refrescante, la música no va a trobar de Abuelo Mundo, El Viejo Mago, siempre hay algo sucediendo en el Coqui Here, pero no tan solo es lo que está sucediendo, es que simple y sencillamente es un lugar lleno de magia, donde tú vienes, comes rico, te atenden bien, y el área, la vista, el ambiente y ese aire de campo, la verdad que es bien refrescante. Definitivamente un lugar que enamoré para todos aquellos que ya quieren venir a probar lo que es el Coqui Here, ¿a dónde pueden comunicarse y cuáles son las redes sociales? Pues mira, nos consigues en Facebook, El Coqui Here, además de eso nos puedes conseguir en el 787-857-3828, nuestro teléfono aquí en El Coqui Here, y estamos en la carretera 152, kilómetro 3.6, en el barrio Quebradillas, en Barranquitas. Un brinquito, después de Bayamón y Naranjito, estás aquí en El Coqui Here con nosotros. Y a todos ustedes, yo los invito a que vengan a El Coqui Here a disfrutar así como disfruto yo, y mientras yo me quedo con Ángel Cordeo aquí probando los ricos platos, usted siga viendo, nos vamos de paseo. Los sabores de nuestra tierra es lo que usted va a encontrar en el restaurante El Coqui Here, de verdad que es toda una aventura gastronómica, darse el paseo para la ciudad de Barranquitas en el centro de nuestra isla del encanto, y con todas las cositas nuevas que han implementado la nueva gerencia del Coqui Here, sabemos que la van a pasar espectacular. Hablando de viajes, si usted se va a dar un viajecito por el centro, nada mejor que ir montado en un automóvil nuevo, y sepa que la gente de Fajardo Ford y Ford del Sur, mi casa Ford, le están regalando dos pasajes ida y vuelta a cualquiera de los destinos de JetBlue, al usted montarse en su nuevo vehículo, y también si compra un vehículo usado. Así que para más información, veamos la siguiente cápsula. ¡Ea rayos! Aquí están las ofertas que estaba buscando, garantía de 7 años o 100 mil millas, y esto es exclusivo de Fajardo Ford y Ford del Sur. Además, dos pasajes ida y vuelta a cualquiera de los 16 destinos que aparecen en pantalla, al comprar tu carro nuevo o usado. Y ahora pasamos con Félix Baez de Ford del Sur. Gracias Tony, bienvenidos a Ford del Sur en Ponce, y en esta ocasión te estamos presentando la Ford Transit 2014, totalmente rediseñada, y para mayor seguridad, tiene sensores tanto frontales como de reversa. Cámara de reversa, puedes hablar manos libres, la más económica en gasolina hasta 28 millas por galón. Varios modelos a escoger, tanto de carga como familiar, te sienta desde dos personas hasta siete personas. Para más información sobre este y otros modelos, visítanos en Ford del Sur y en micasaford.com. ¡Te esperamos! ¡Echa pa' acá! Garantía de 7 años o 100 mil millas. Además, viajas de cachete. Y si estás comprando un Ford en otro lado, estás pagando de más. Me encanta salir a comer fuera con mi familia. Y mi restaurante favorito es el Maquito en Nahuabo. Me fascina ver el mar desde su romántico barcón. Y luego, escoger mi plato favorito, que es la langosta. A mi marido le encanta el pescado. Y a papi, el mofongo relleno de camarones. Es difícil resistirse a la tentación de probar todos los platos. En el Maquito, todo es rico. A mis 18 años yo tenía tres niños. Entonces tuve que posponer mi sueño de ser enfermera para criar a mis hijos. En cuanto a los chicos crecieron, decidí intentarlo una vez más. Entrar a ICPR fue fácil. Estudiar, sacrificado, pero se pudo. Una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Por eso recomendé a los míos la institución, que para mí fue la mejor elección. Ahora, ellos también estudiarán en ICPR. ¡Mmm! Tus sabores favoritos en cada bordisco. Llegó a Torrey, Zip Zap, de House of Pocket Sandwich. Visítanos en Montemar Plaza para que disfrutes de nuestros desayunos, almuerzos y cenas. Tienes que probarlo. Te enamorarás. Zip Zap, tu Pocket Sandwich oñado al instante. El crecimiento experimentado por el restaurante La Parrilla en los Kioscos de Luquillo ha sido notable. Su menú se ha expandido creando espacios para nuevos platos, donde se expresa la creatividad y experiencia de su chef, Ricardo Álvaro. Y no solo ha crecido su menú. Los Kioscos 3 y 4 han sido adquiridos para ofrecer unas facilidades más cómodas a los cientos de clientes que nos visitan diariamente. Crecimiento es sinónimo de excelencia. Y excelencia es sinónimo de la parrilla. Perfección hecha a un restaurante. JetBlue, tú por encima de todo. Kinsey Food sigue cautivando con el pescado y los mariscos más frescos de Puerto Rico. Preparados al estilo único de su chef, Ricardo Moreno. Kinsey Food en Luquillo a la entrada. Teléfono 889-4300. Kinsey Food y buen provecho. Visítanos en Facebook. Dale like y únete a nuestra página. Búscanos bajo los vamos de paseo. Y ser también parte de la aventura. ¿Qué día más hermoso está siendo durante el día de hoy? ¿Verdad que sí? Ahora nos vamos a pasar a uno de esos reportajes que a mí me encantan. Uno de esos que te ponen la adrenalina en high. Y resulta que nuestra rubia peligrosa, Sara Hernández, se encuentra en directo desde la ciudad de Jarabacoa, en la República Dominicana. Donde ella nos lleva a conocer una aventura de rápidos junto a la gente. De Rancho Jarabacoa. Vamos a ver cómo le va. Hola a todos, soy Sara. Y hoy los saludo desde el área de Jarabacoa, municipio de La Vega, ubicada aquí en la República Dominicana. Me dijeron que me tienen una aventura de rafting la gente de Rancho Jarabacoa. Así que vamos a ver cómo me va. ¿Cómo tú estás, Eduardo? Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Súper emocionada y un poquito asustada y con un frío bien rico, pero estoy lista para la aventura que me tienen. Cuéntame un poco más de esta aventura. No, no tienes que estar asustada. Bienvenida al lugar más bello del país. Jarabacoa. Te vamos a llevar al río Jack del Norte. Nos vamos a recorrer unos 16 kilómetros. Mucho rápido, mucha emoción y mucha adrenalina. Cuando tú estés lista, me vas a saber y nos vamos. Bueno, pues ya yo estoy lista. Y ustedes están listos para acompañarme en esta aventura. Sígueme. De vez en cuando, un poco de adrenalina no le viene mal a uno. Y si se encuentra de paseo en la República Dominicana, le tenemos la aventura perfecta. A solo minutos del Jarabacoa River Club and Resort, se encuentra una de las mejores aventuras acuáticas que hemos realizado en nuestro programa. Esa aventura lleva por nombre rafting, deporte, el cual consiste en descender por los rápidos de los ríos en una balsa neumática. Su aventura comenzará desde el hotel, cuando el amable equipo de Rancho Jarabacoa los recoja a usted y a sus acompañantes para llevarlos en una guagua tipo safari a donde comenzará la aventura. No se preocupe por nada. Ellos se encargarán de todo, desde la transportación hasta los wetsuits que usarán en las frías aguas. Usted solo encárguese de llevar su traje de baño puesto y de tener muchas ganas de remar y pasarla bien. Antes de comenzar la aventura, el instructor nos dará unas breves instrucciones y luego comenzaremos a recorrer el río abajo en esta excitante aventura. Es muy importante que siempre sigan las instrucciones para mantener la seguridad de todos en la balsa y poder disfrutar de este paseo con una sobredosis de adrenalina. Suena tremendo, ¿verdad? Veamos entonces cómo le fue a nuestra aventurera Sara Hernández que según nos cuenta, hasta un salto libre realizó desde una roca gigantesca como parte de la aventura. Bueno, aquí me encuentro de vuelta con Eduardo y te tengo que decir, Eduardo, que la pase es fenomenal. De verdad, es la mejor actividad que he realizado. Gracias por recibirme aquí. Qué bueno que te gustara. Tú sabes que hicimos todo lo posible para que tu experiencia fuera excelente, además de que te portaste muy valiente en los rápidos. No, de verdad que sí. Otra de las cosas que me impresionó fue el salto que dimos ahí de 22, 25 pies de altura. 23 pies de altura. Muy valiente. Lo hiciste dos veces. Cosa que no se ve todos los días. Cuéntale un poco más a nuestro público cuál fue el río que estuvimos recogiendo durante el día de hoy y hablan un poquito más de la historia de lo que es el área de Jarabacoa. Pues, en realidad, estuvimos en el río Yaque del Norte. Es uno de los ríos más largos del país. Tiene alrededor de 320 y tanto kilómetros a todo lo largo del país y hoy hicimos una parte de 15 kilómetros en bote, cruzando por diferentes rápidos y en diferentes niveles. Bueno, pues si ustedes están en el área de Jarabacoa y quieren probar un poquito de lo que es la adrenalina aquí en República Dominicana, definitivamente Rancho Jarabacoa tiene las aventuras perfectas para ustedes. Sí, tenemos una página web. Es www.ranchosarabacoa.com Estamos en Twitter. También estamos en Instagram. Igualmente lo pueden conseguir en Facebook por Rancho Jarabacoa también. Bueno, pues ahí lo tienen para que hagan sus reservaciones y vengan a disfrutar de esta aventura. Y les garantizo que Eduardo es excelente capitán y los va a tratar de maravilla. Y ustedes no se vayan porque viene mucho más de Nos vamos de paseo. Tremenda aventura esta que nos acaba de presentar Sara Hernández junto a la gente de Rancho Jarabacoa a través del río Yaque de Norte en la ciudad conocida como la ciudad de la eterna primavera de la República Dominicana y es que Jarabacoa es un lugar espectacular. Si usted quiere conocer más información sobre todo lo que ha visto en nuestro programa recuerde que siempre nos puede visitar en nuestra página web accesando www.nosvamosdepaseo.tv y también te invito a que me regales un like en nuestro fanpage de Facebook donde nos encuentra Bajo Nos Vamos de Paseo. Ahora nosotros pausamos y regresamos en breve con más turismo aquí en Nos Vamos de Paseo. Kinsey Food sigue cautivando con el pescado y los mariscos más frescos de Puerto Rico preparados al estilo único de su chef Ricardo Moreno. Kinsey Food en Luquillo a la entrada teléfono 889-4300 Kinsey Food y buen provecho. Bajardo 44 del Sur te trae una oferta exclusiva. Adquiere un nuevo impresionante Ford 2013 o 2014 con hasta $5,000 dólares de rebate. Además con tu nuevo Ford te regalamos dos pasajes y de vuelta gratis a cualquiera de los 16 destinos de JetBlue. Aprovechate y haz la jugada ganadora visitando Fajardo Ford o Ford del Sur para más detalles. Y recuerda, si estás comprando un Ford en otro lado estás pagando de más. ¡Te esperamos! Me encanta salir a comer fuera con mi familia. Y mi restaurante favorito es el Maquito en Nahuabo. Me fascina ver el mar desde su romántico barcón. Y luego, escoger mi plato favorito que es la langosta. A mi marido le encanta el pescado. Y a papi, el mofongo relleno de camarones. Es difícil resistirse a la tentación de probar todos los platos. En el Maquito, todo es rico. Cuando me gradué de cuarto año quedé en el vacilón y el pariseo. Llegó el momento en que decidí tomar control. Entonces, me matriculé en el ICPR. Gracias a lo que aprendí en el ICPR Junior College y a la experiencia de día a día pude aceptar el reto que me hizo mi esposa de abrir nuestro propio restaurante. Mi nombre es Eric Ujaque y soy el dueño de Restaurante Raíces. Tú decides si te animas a educarte para construir tu futuro hoy. Mmm, tus sabores favoritos en cada bordisco. Llegó a Torrey Zip Zap de House of Pocket Sandwich. Visítanos en Montemar Plaza para que disfrutes de nuestros desayunos, almuerzos y cenas. Tienes que probarlo. Te enamorarás. Zip Zap, tu pocket sandwich horneado al instante. El Coquijier es alegría. Es aventura. Es compartir en familia. Es Puerto Rico. En tu ruta de chinchorreo de este fin de semana tienes que incluir una visita al restaurante El Coquijier en Barranquitas. Ven y prueba nuestros deliciosos platos de comida criolla creativa y las ya famosas carnes humadas. Disfruta de un día relajante en la montaña y si la jartera es grande, descansa en una de nuestras cómodas hamacas. Vive un día lleno de sabor y aventura. Te esperamos en El Coquijier. En Barranquitas. Escapate a la aventura. El próximo domingo 7 de septiembre nos vamos de paseo para Culebra a bordo del catamarán Caribe Spirit de East Island Scorchions. Estaremos visitando dos de los paraísos naturales más hermosos de todo Puerto Rico. La mundialmente reconocida Playa Flamenco y la majestuosa Playa Tortuga en la isla de Culebrita. Transportación y divuelta desde el área metropolitana. Equipo para hacer snorkeling, almuerzo, snacks, bebidas ilimitadas y mucha gozadera. Precio 110 dólares por persona. Llama ahora y reserva tu espacio al 787-550-0422. Más información en nosvamosdepaseo.tv Espacios limitados. Y qué bien le hemos pasado en esta edición de Nos Vamos de Paseo que mucho hemos gozado durante los pasados 23 minutos y ahora los vamos a llevar a nuestra última aventura del programa de hoy. Arrancamos para la ciudad del Yunque Río Grande donde nuestra reportera Sandy Verde Jesús nos lleva a conocer el único río navegable en toda nuestra isla del encanto Puerto Rico. Ella nos lleva a conocer el río Espíritu Santo a bordo de la paseadora. Vamos a verlo. Hola amigos habla Sandy Verde Jesús y hoy me encuentro en la paseadora Aventuras del Río Espíritu Santo en el hermoso pueblo de Río Grande. Así que los invito a que me acompañen en esta nueva aventura aquí en Nos Vamos de Paseo. En nuestra isla tenemos tesoros naturales que no conocemos y que son apreciados altamente por extranjeros que llegan y los disfrutan y hasta sacan provecho de ellos como el afamado y multimillonario genio del cine Steven Spielberg que ha utilizado en sus películas y series de televisión el que le presentaremos a continuación el río Espíritu Santo el Amazonas puertorriqueño. Este tesoro natural es el único río navegable que tenemos en Puerto Rico y sus cambios de panorama desde que nacen el yunque hasta su desembocadura hacen de un paseo a través de él una experiencia inolvidable. Este río cuenta hasta con sus propias leyendas como la de la Curva del Diablo un área donde la profundidad alcanza los 50 pies y cuentan los pescadores que en las noches en esta zona cuando querían partir no podían hacerlo porque remaban en una dirección y sus yolas se encaminaban en dirección contraria. Una explicación científica es que esta es una zona donde se encuentran dos corrientes la del agua que baja de las montañas y la que sube del mar con la marea alta lo que puede ocasionar el fenómeno antes mencionado y atribuido a una fuerza maléfica por los pescadores. Pero no cabe dudas de que un paseo por estas aguas es una experiencia inolvidable donde conoceremos varias especies de vida animal además de una variada flora. Usted tiene que conocer este tesoro un bello recurso natural que ahora está al alcance de todos con la apertura de la atracción La Paseadora una aventura por el río. Sandivel de Jesús una de nuestras aventureras lo hizo y conversó con la capitana y dueña Evelyn García y usted se enterará de los detalles para poder vivir esta experiencia. Veamos. Y ahora nos encontramos con la capitana Evelyn García que acabó de terminar el hermoso recorrido por el río. Cuéntanos Evelyn un poquito de la historia del río. Pues hola Sandy como ya tuviste el recorrido este río es el único navegable en Puerto Rico el Espíritu Santo navegamos dos horas aproximadamente ida y vuelta si el viento nos ayuda y la marea lo hacemos en menos. ¿Y qué especies vimos? Porque yo vi muchas aves vi tortugas vi guanas vi de todo un poco cuéntanos un poquito. Mira esto te cuento que este río pues es una reserva natural bien importante aquí en Puerto Rico dentro de los que vimos estaba el pelicano pardo que está en peligro de extinción al final en la desembocadura vimos la gaviota de la espalda negra que también es bien común aquí. Y para todas las personas que quieran venir a disfrutar de este recorrido el número de teléfono o página de internet. Ok, pues mira nosotros por esta temporada estamos trabajando de lunas a domingos y salimos tres veces al día a las nueve once y media y el último viajecito que es a las dos de la tarde. Y para las personas que se quieran comunicar nuestro número de teléfono es 787-612-3075 también nos pueden buscar en Facebook bajo el río Espíritu Santo para que vean algunas de las fotos que han posteado nuestros visitantes. Bueno amigos los invito para que formen parte de esta nueva aventura y como pueden ver ya está caen una rica lloviznita aquí cerca del Yunque como saben es un bosque tropical y todo puede pasar y recuerda si quieres saber de esta y otras aventuras recuerda visitar nuestra página de internet nosvamosdepaseo.tv Esta fue San Diver de Jesús para Nos Vamos de Paseo. Tremenda aventura que nos acaba de presentar San Diver de Jesús directamente desde la ciudad del Yunque el municipio de Río Grande junto a la gente de la Paseadora del Río Espíritu Santo una aventura recomendada para toda la familia ya que es una sumamente pasiva donde usted va a disfrutar de un hermoso verdol y de todas las vistas espectaculares que tiene para ofrecernos tanto este río como la ciudad del Yunque de esta manera le damos fin a nuestro programa durante el día de hoy pero una vez más les recuerdo que si quiere buscar información sobre todo lo que vio en nuestro programa puede visitarnos en nuestra página web en nosvamosdepaseo.tv también te invito a que nos regales un like en nuestra fanpage de Facebook donde nos encuentras bajo Nos Vamos de Paseo y nos sigas también en la red social de Twitter ahí nos encuentras a Nos Vamos de Paseo mi nombre es Héctor Moyano y yo los espero la próxima semana en una nueva edición de Nos Vamos de Paseo por aquí por Telemundo ¡Suscríbete al canal!